Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos también, chicos. Gracias nuevamente por acompañarme y hoy es un día muy especial. Hoy es un día, pues, para estar felices, para hacer yoga, para hacer la yoga más feliz. Hoy es un día de soul pose. La verdad es que estoy muy contenta porque es la primera vez que voy a tomar esta clase. Una clase de yoga llena de color, de amor, de felicidad, para ir más allá de nuestros límites, de mucho, mucho poder femenino. Y, bueno, pues, los invito a que me acompañen a que juntos vayamos más allá de nuestros límites también y que disfrutemos y que gocemos de esta clase, que la verdad a mí me encanta y que espero que ustedes también la disfruten mucho. ¡Vamos! Y, bueno, pues, ya están aquí preparándose con el... pues, con el plumón sote. Este, mira nada más, hacen unas obras de arte. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Se inspiran, ¿verdad? Muchísimo. ¿De dónde vienen? De Estapan de la Sala. De Estapan de la Sala. ¿Y hacen yoga por lo regular o están haciendo como plan también de amigas? ¿Vienen juntas? Todas. ¡Qué padre, qué padre! A ver. De México, de Toluca. ¿Ah, sí? De Toluca. Mira, a ver, mira, ven, 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 para que veas. Enséñame, por favor, el arte de tu... ¡Ven nada más! ¡Eso es arte! ¡Acá la chica! Está increíble. La verdad es que aquí uno puede echar a volar la imaginación. ¡Namás te digo que si no te portas bien, te doy unos coscorrones! ¡Eso es lo que ustedes quieren! Amarilla, naranja, puestos y naranja. Bueno, ahora sí, ya sé, pero siempre vengo tarde, riendo. ¡No! 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 La intención de la clase de hoy, es nada más llenarnos de muy buena energía, que el mundo la necesita ahorita más que nunca. Muy bien, vamos a caer hacia arriba y hacia atrás, perro acabado. Vale, si te voy a lavar al pecho, perdón, de un gran de mi espada, nadie tiene el resultado. Me encanta el entusiasmo que se ve en este tipo de eventos, en los que los hombres son bienvenidos, pero la verdad es que aquí el poder femenino es lo que cuenta. La verdad es que me encanta ver cómo pues todas entusiasman, hacen su grupo de amigas, vienen, se pintan y no solamente en este tipo de eventos, en muchos otros que son dedicados también al poder femenino. Así que, pues la verdad estoy muy contenta, muy emocionada también, muy entusiasmada. Y todavía más, porque al ratito, ahorita voy a tomar una clase de grandes, de yoga, pero estoy muy emocionada también porque Soul Pose tiene una clase especial para niños, en la que yo también voy a poder tomar la clase con mis niñas y estoy feliz, estoy segura que les va a encantar esta cuestión de, pues de las luces neón, del confeti, de la música, de la alegría y de la felicidad. Así que estoy, lo más emocionante es que voy a compartirlo también con mis hijas. La plancha lateral sobre mi mano derecha, arroba su izquierdo, la arroba aquí. Regreso despacito al centro y cambiamos de mano, no se preocupen por el lado, vamos a hacer los dos. Cuatro lados, se siente rico. Muy bien, vista al frente, caminamos hacia delante, regresamos a la posición de cuero de rango. Apoyo desde atrás, cadera arriba, estén pernas y dejo caer mi torso sobre la perna de adelante. Guardo más a su besito, de un lado abajo, se siente bien. Dejo más izquierda en el piso y abro brazo derecho hacia el pecho. Esta es una Inspiration Wall y realmente es, pues poner, poner la verdad, pues algo inspiracional, algo lindo, algo que nos salga del corazón. La esposa de la pierna derecha, es que no se siente bien. Se ve el torso de reversa, es que no se siente bien. Regreso al centro, todo bien con ella, brazo derecho. Abre el brazo, abre la pierna izquierda. Vamos a girar al frente del mar, la pierna derecha la plantamos para atrás. Y nos vamos a planchar. Quedo ahí. Respire. Kiss and love, por supuesto, que creo que es lo más importante que necesita este mundo. ¡Sí! Oye, ¿y qué? ¿Si le das a la yoga o no más? La verdad es que no, nada más vengo así a practicar, a ver qué posición me sale, Yeri, seguramente tú sí. Pero a ver, tú son posiciones de yoga, ¿eh? No de otro tipo de posiciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo pensé que era como... No, no. No venimos aquí a aprender. Oye, vamos de Kamasut. De Kamasut, ¿no? Eh, mira, el perro hacia atrás. Por eso, por eso vengo a aprender. Las piernas izquierdas, grandes y atrás. Abra cadar el pecho, muy despacio, llevo tu pie entre las barbas y piso suave. Bien, aunque agrae un poquito, como suave, la de lado, va por allá atrás. ¡Listo! ¡Un, dos, tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 Ese tipo de cosas, incluir a los hijos, está genial. Y de verdad, sabes que además de, por más chiquitos que estén, está bien padre porque, híjole, para este mundo, que los niños aprendan un poco a relajarse también, a encontrarse con ellos mismos, a poder tener, conocer su respiración, pues en todas estas cuestiones también de la escuela, del estrés que pueden tener los niños, que de verdad, aunque no lo crean, es mucho la escuela, y los compañeros, de verdad, del bullying también. ¡Bienvenidos a estos Chacias Kids! Y el corazón lo tenemos del lado izquierdo, entonces ya vas a tocar el corazón a tu mamá, a tu hermanito, así, muy bien. Cierra tus ojitos, vas a darme las gracias por estar aquí, gracias, y le vas a dar un abrazo bien fuerte. Bien fuerte, pero apriétame, muy agradezco por estar aquí. Traemos tanto estrés del trabajo, de la calle, de los temblores, del tráfico, que llegamos a la casa y al primero, mamá, 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 ¿qué? Entonces los pobres no saben mi, bueno, ¿qué hice? ¿Por qué está enojada? ¿Está enojada conmigo? Entonces vamos a subir los tiempos de la pantalla. Y también me encanta poder haber compartido soul pose con mis hijas. Los límites los pones tú. All you need is love. Si vas a intentarlo, llega hasta el final. Luz, amor, amar. Hoy la vida solo es una y hay que vivirla intensamente. Porque quiero, puedo. Es que cada uno de estos pensamientos son los que tenemos que tener todos los días. Todos y cada uno de los días de nuestra vida. En el desarrollo de los niños es tan importante el deporte y de verdad, si pudiéramos de alguna manera introducirlos en la yoga para que ellos puedan tener una vida también mucho más tranquila, que puedan encontrarse a sí mismos, que tener un momentito de paz en el día, ayudarlos a como relajarse. Creo que la yoga es maravillosa y para los niños es increíble. Y vas a subir y estira brazos y flexión. Eso. Nada. Exhala. Muy bien. Nada. Muy bien. Exhala. Bravo. Y sale del agua. Y vamos a dar la estrella. Y vas a subir. ¡Sacura el agua! ¡Sacura el agua! Les recomiendo a los papás, a las mamás, que si tienen niños, chiquitos, más grandes, adolescentes, los introduzcan en el mundo de la yoga. Puede que les encante, puede que a lo mejor no tanto, pero lo más importante es que conozcan lo que significa la yoga y que aprendan a relajarse y que aprendan a relajarse y que aprendan a tener esta conexión con ellos mismos, porque definitivamente los chicos, los adolescentes y los niños son el futuro de nuestro mundo. Así que si podemos hacer algo por ellos, démosles esas herramientas para que tengan una vida mejor y para que también nuestro mundo tenga un futuro mejor. ¡Sacura el agua! ¡Sacura el agua! ¡Vamos a la vuelta! gracias, gracias como siempre por ser parte de mi canal no se olviden de dejar todos sus comentarios, sus sugerencias me encanta leerlos, denle like compartan y ya saben que si no se has suscrito, suscríbanse les mando un beso enorme, los quiero mucho mucho